La Fiscalía presentó ante el Juzgado Segundo de Paz el requerimiento en el caso de Jorge Alberto Martínez, capturado el viernes durante el enfrentamiento en la colonia San Patricio. Esta vez, el Ministerio Público pide sobreseguimiento provisional a favor del detenido, a falta de pruebas que lo incriminen directamente. De acuerdo a la investigación preliminar, no tiene ninguna relación ni vinculación que haya estado en el lugar de los hechos o que haya tenido alguna participación directa hacia el imperjuicio del agente fallecido y de los agentes lesionados. En el caso, la Policía Nacional Civil asegura que tras el enfrentamiento se amplió un operativo de búsqueda de los delincuentes donde se hicieron detenciones en flagrancia por ser miembros de estructuras criminales. Las investigaciones siguen en la zona, pero hasta el momento no se han identificado a más involucrados en el hecho. Lo que pasó ahí es que se capturó gente que estaba corriendo y huyendo del lugar y que a la hora de verificarla era gente que participó... Estas personas que fueron intervenidas eran miembros de pandillas. No existe ningún vínculo de participación en este hecho. De tal manera que el único indicio que tenemos probatorio hasta este momento es la posible vinculación a una pandilla. El acusado dice que fue capturado lejos de la escena, mientras se encontraba recogiendo chatarra, trabajo al que se dedica para ayudar a sus papás. Aunque supuestamente estuvo ligado a las estructuras criminales de la zona, asegura ya no pertenecer a dichos grupos delincuenciales. A mí me han capturado yo recogiendo lata andado. Acababa de botar el volado de lata que iba cargando y quedado enfrente con ellos y ahí me han detenido. El juzgado segundo de paz de San Salvador programó la audiencia inicial para este miércoles, aunque solo será un trámite porque sería sobreseído al no existir acusación en su contra de parte de la Fiscalía. Para Noticiero Hechos, este es un informe de Enrique López. Gracias. Gracias. Gracias.